Tien por raza, eh. Cuidado nada entre el Lolo. Tien por raza también. Gana por mí ahora, eh. Cortale, cortale si puede. Le he metido en todo, eh. Estoy desorientado yo en Feguera. Voy a morir yo. La verdad es que se ve la barra de puta madre. Pero no sé si veo la barra de castelo. No tengo ningún cuidado, eh. No, 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 no. No puedo botarme en combate. Miedo. Trae a este flotante espíritu. Mira, salta de ahí, Lolo. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? El demonio, el demonio. El salte. El demonio es lo que haces. Pues que te tunea y te pega una opción contra el averno ahí. ¿Qué tío, eh? Sí. ¿En el averno? Por tanto, está metiendo ayer, cabrón, ¿no? Claro. Bueno, me lo ha ganado, me lo ha dicho. Pues si te lo he dicho, nada más entrar en la arena es más monazo. ¿A quién le damos? Al Dizzy. Ah, vale. Espérate, espérate. Ahí está el total contraataque, cuidado. No me deja, ya me lo he cargado. Vale. Se está buscando, ¿verdad? Sí. He cortado maleficio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!